El presidente de la Junta de Gobierno de la 66 legislatura, Andrés Velázquez, asegura que se encargará de analizar con rigurosidad los informes presentados por los secretarios de las diferentes instituciones gubernamentales que presentarán a comparecer en el Pleno del Congreso en los próximos días. De igual manera expuso que cuestionarán el trabajo de los funcionarios en los temas más fundamentales para la entidad y que todas las fuerzas políticas tendrán voz durante las comparecencias. A pesar de que Hidalgo se ubique en los primeros lugares para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, solo 14 de los 84 municipios, incluyendo la capital, cuentan con infraestructura básica para realizar este tipo de procedimientos, haciendo que las personas que quieran acceder a estos servicios de salud de las comunidades más alejadas se tengan que trasladar largas distancias, generando gastos innecesarios para las usuarias. La delegada de la Fundación Mexicana para la Aplanación Familiar en Hidalgo destaca que a pesar de que se despenalizó el aborto, hace falta mucho para asegurar este derecho a las mujeres de la entidad. ¡Gracias!